Para correr esta carrera, el Señor nos ha dado armas y dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en nuestro elogín para la destrucción de fortalezas que hay en el mundo espiritual. Y tenemos que entender esta declaración que hacía el apóstol Juan, el cual decía, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero, de Yeshua, y con el mensaje que ellos proclamaron. Así que ellos proclamaban con fe que Yeshua había muerto por nuestros pecados, había derramado hasta la última gota de su sangre, ¿para qué? Para darnos vida, vida abundante y para que nosotros podamos formar parte de Israel, podamos ser injertados en el olivo, podamos formar parte de la novia que Yeshua viene pronto a buscar. Amén. Muy bien, así que vamos a ir pasando por ahí imágenes, ahí recordamos esta imagen que nos habla acerca de lo que estamos aprendiendo en estas sesiones acerca de la sangre de Yeshua, algo que queda un poquito escondido en el entendimiento de muchos creyentes en raíces hebreas, ya que como identificamos a Yeshua muriendo en Pesach, no lo acabamos de identificar también aquí en esa fiesta de Yom Kippur, pero hemos estado viendo como, así como un sumo sacerdote, entraba una vez al año y derramaba esas, por siete veces, ungía, digamos, con la sangre, la parte del propiciatorio, la parte occidental. Así nosotros hemos visto y entendido que también Yeshua lo hizo cuando Él murió, ungiendo la parte oriental del propiciatorio. Así lo hizo una vez y para siempre, como dice la Escritura, ¿vale? La siguiente, vemos ahí, bueno, es lo que estoy hablando, Yom Kippur, uniéndolo con el Arca de la Alianza, hay que entender estos temas, seguimos a la siguiente y la siguiente y vamos a ver ya ahí esos siete derramamientos, vamos a hacer un ligero, rápido repaso para ir aprendiendo de memoria. Yo sé que ahora estáis todos ahí mirando el PowerPoint, si ahora mismo yo se hubiera hecho un truco y no hubieras mirado el PowerPoint, ¿cuántos se acuerdan cuál es el primer derramamiento de sangre? Ahora ya vos sabéis porque la veis, esto es como lo que hacen la chuleta ahí en el examen, vamos a ver, vamos a recordar cómo empezó toda la historia. Empezó allí en un muerto, en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando Yeshua empieza a sudar esas grandes gotas de sangre, las cuales nos están hablando acerca de cómo él iba a liberar, iba a empezar a liberar nuestras vidas en algunas áreas, lo primero que iba a hacer era derramar esa sangre para poder traer sanidad a nuestras vidas que están muchas veces en nuestra alma, hay heridas en nuestra alma, que no nos dejan avanzar espiritualmente. Hay traumas del pasado, hay traiciones, ahora vamos, recordáis de cómo todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa traición de alguna persona contra nuestras vidas, sea en la familia, en el ministerio, trabajo, en cualquier área, ¿verdad? Y luego vimos ese segundo propósito con este primer derramamiento, ahí en el Getsemaní, en el cual él vino, Yeshua, a liberarnos de toda maldición generacional en nuestras vidas por causa de la desobediencia que hemos tenido por desconocimiento, por no saber aplicar la palabra del Eterno en nuestras vidas. Luego vemos el segundo derramamiento de sangre, y el segundo derramamiento de sangre tiene que ver con la espalda que fue azotada de nuestro Señor por el látigo romano. Y estábamos hablando, recordáis, que no son los famosos 39 más 1 que aplican los judíos, sino que el látigo que azotó en la espalda de Yeshua fue el látigo romano. Y el látigo romano podía ir desde mínimo 50 azotazos hasta 200, dicen que cuando el romano se volvía loco hasta 300 era capaz de dar. O sea, que la cuestión es que es lo que dice la Escritura, que la espalda del Señor quedó llagada completamente en carne viva. Por eso el profeta decía, por su llaga fuimos curados, porque él se estaba refiriendo a una espalda que fue completamente la carne, carne viva. En ese sentido. Así que ese segundo derramamiento tuvo el propósito de darnos completa redención. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que poníamos el ejemplo de un esclavo, ¿no? Cuando es comprado por su dueño, su dueño es el nuevo dueño y eso es lo que hizo Yeshua. Nos compró, nos sacó de esa esclavitud en la que estábamos bajo el dominio de Hasatán, del enemigo del diablo, y tenemos un nuevo dueño, un nuevo señor, un adón, al cual le amamos y le servimos de todo corazón y con agradecimiento porque él fue capaz de pagar ese precio. Él no pagó cuatro monedas para la libertad. El precio de tu libertad es su sangre preciosa. ¿Qué mayor precio? No hay mayor precio que se pueda apagar, ¿verdad? Y luego tenemos el tercer derramamiento. El tercer derramamiento de la sangre de Yeshua es aquella sangre que brotó de la cabeza de nuestro Señor cuando le pusieron aquella corona de espinas. Y lo más tremendo es que luego cuando leíamos el versículo la semana pasada dice que los romanos cogían una caña, una caña de estas, y le daban golpes en la cabeza para que los pinchos aún se lavaran bien a lo dentro de la cabeza de nuestro Señor, ¿verdad? Y esa corona de espinas nos habla de sacarnos de esa maldición que Adán recibió cuando él desobedeció allí en el Edén, fue echado fuera y la maldición que el Señor pronunció sobre su vida por causa de ese pecado de desobediencia fue que la tierra le iba a dar que espinos, iba a sudar la gota gorda para poder llegar a final de mes. Y hemos visto que a través de este derramamiento el Señor nos libera de esos límites, de esa maldición de no poder llegar a veces ni a final de mes. El Señor quiere que estemos detecidos, pero no solamente en el área material, en todas las áreas, en lo espiritual que prospere nuestro ministerio también, ¿verdad? Así que él vino para revertir toda maldición que vino a este mundo por medio del primer Adán y fue el segundo Adán, Yeshua el que hizo esa preciosa tarea. Y además también nos dio la autoridad por medio de este derramamiento para nosotros ser habilitados para pelear la guerra espiritual. Como decía antes, nuestra lucha no es contra personas, es contra sangre y carne. Y cuando el Señor se puso esa corona fue para que nosotros tuviéramos la corona que está escrita ahí, Pedro lo declaraba, ¿no? Como somos como reyes y sacerdotes. Es decir, con una habilidad en el mundo espiritual para ser reconocidos por nuestro Padre, pero también por nuestros enemigos. Por eso cuando hacemos guerra espiritual podemos tomar esta sangre, reclamarla y como suele decir, echársela en cara al enemigo y decirle, mira lo que hizo Yeshua, me dio la victoria y tú no puedes quitarme esa victoria. Amén. Así que tenemos victoria por medio de la sangre de Yeshua. Aleluya. Y hoy vamos con el cuarto derramamiento. Es ese derramamiento donde la sangre brota de su rostro que fue golpeado, magullado, la barba le fue mesada, le fue arrancada. Eso nos habla de identidad, de esa identidad que nosotros tenemos como creyentes de Yeshua. Vamos a ir a Isaías, pasa al siguiente, a ver si está ahí. Ah, bueno, pasalo porque tenía el resumen. El cuarto. Siguiente y el siguiente. Siguiente. Ahí, vale. Estamos aquí. Isaías 50, 6 y 7. Dice lo siguiente, este versículo. Está hablando proféticamente de Yeshua, el profeta Isaías. Di mis espaldas a los que me herían. O sea, ahí está hablando de qué derramamiento. Acabamos de decirlo, el segundo, el que fue azotado, ¿vale? Luego dice, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Saben lo que es un esputo? Sí. Digamos, eh, sí. El cupinajo, el mismo aquí, en Andaluz. Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor que tuvo que soportar por nosotros, ¿sí? Adonai, el Señor me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal, he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Aquí hay algo muy interesante en estos versículos de los cuales habla el Señor, porque Él mismo ya está profetizando acerca de lo importante que es tener una identidad sana, libre, equilibrada en Yeshua. Todos nosotros traemos nuestra identidad en alguna área, en algún punto, que está manchada, que está dañada, que está falta en alguna área, pero el Señor quiere restaurar por completo nuestra identidad como creyentes en Yeshua. Y fíjate que la identidad tiene que ver sobre todo con qué? Con el rostro, ¿verdad? Cuando tú recuerdas a una persona y tú dices, Antonio, lo primero que te viene a la imagen que es la cara de Antonio, ¿verdad? Porque esa es la imagen por la cual expresamos también nuestra identidad. Sonreímos, lloramos, gritamos, hacemos muchas cosas, muchos objetos por la cara, pero por eso se nos suele recordar, ¿no? Del DNI que tienes, una foto de tu cara, no la tienes de la mano ni del pie porque para reconocer tiene que ser la cara. O sea que ahí está la identidad de la persona y la identidad ha sido dañada. ¿Por quién? Por el enemigo, usando las personas que están a tu alrededor, mayormente tus padres, primeramente, tu familia, de pequeños en el colegio, con los maestros, con compañeros, con el trabajo en la iglesia incluso, ¿no? Ahí se recibe muchas veces daño en la identidad de la persona. Pero el Señor vino para revertir y sanar todo este tema de la identidad en la vida de un creyente en Yeshua. Y por eso, Él permitió que le hicieran esas barbaridades. No sé si te puedes imaginar, tú has visto algunas películas de esas de Rocky, por ejemplo, cuando empiezan a pegarse y pegarse, y tú ves la cara de Rocky toda ahí hinchada, con morado, la sangre cayéndole con las narices, todos los labios, que está la cara completamente desfigurada. Así quedó la cara de Yeshua, desfigurada, pero con un añadido más. Dice que Él, como judío, tenía barba, como nuestros maricos ahí, como tenemos la barba así, pero dice que se la arrancaron, por lo cual, a mí no me podrían arrancar la barba porque tengo el pelo corto, quiere decir que la barba la tenía un poquito larga, ¿no? Así que ¿qué hacían los romanos? Le cogían de la barba y le pegaban el tirón. Y le arrancaban y claro, quedaba otra vez, igual que la espalda, carne viva. Ay, sangre salía. Pero no solo eso, golpes y golpes y golpes. Te puedes imaginar toda la cara completamente desfigurada. Eso es lo que está expresando aquí Isaías. Mis mejillas las di a los que me arrancaban la barba y no escondí mi rostro de que me injuriaran y que me escupieran y que me pegaran y que me hicieran todo lo que quisieran. O sea, que el Señor, ¿qué hizo? Puso la cara por nosotros. Tú sabes lo que pone la cara, ¿no? A veces vamos a decir, yo pongo la cara por fulanito, porque yo sé que me va a responder tal persona, ¿verdad? Eso hizo Yeshua, puso la cara por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir esa restauración, esa sanidad de nuestra identidad. Y fíjate el versículo 7, lo interesante que es, porque Él mismo, Yeshua, dice ahí, profetizando, el Padre me ayuda, don hay el Señor, me ayuda. Por eso no soy humillado. Y una de las claves para manejar la identidad en un creyente es el sentimiento de vergüenza que experimentamos cuando algo no anda correctamente dentro de nosotros, cuando alguien nos ha humillado. Y el Señor quiere que seamos libre de ese espíritu de humillación, de ese espíritu de menosprecio que muchas veces tenemos acerca de nuestra propia identidad. Nos sentimos menospreciados, nos sentimos como que no valemos nada. A veces cuando estamos en la iglesia con los hermanos, ¿no? En la congregación pensamos que el de al lado es más que yo o en el trabajo o en cualquier área de la vida. Pero Él tiene una identidad, tiene un propósito, tiene unos planes, tiene unos dones que Él te ha dado para que los puedas llevar a cabo. Y no importa las circunstancias que vengan alrededor, no importa que vengan 20 personas a tu alrededor y empiecen a hablar mal de ti. ¿Sabes lo que vale de ti? La opinión que tiene el Padre, no la que tiene el mundo a tu alrededor las personas, ¿sí? Así por eso dice Él, no seré humillado. Pondré como un pedernal, que es una roca dura, mi rostro y sé que no seré avergonzado. Así que ese sentimiento de vergüenza que tenemos muchos, muchas veces en diferentes situaciones de la vida, el Señor quiere liberarnos y sanarnos ese sentimiento de vergüenza. Vamos a otro versículo, Isaías 52, 14, ahí lo tenemos, dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. ¿Más que qué? Más que la de... o sea, imagínate, nadie ha tenido nunca un rostro más desfigurado que el de nuestro Señor Yeshua. Ni la de la película Rocky ni la de cualquiera, por mucho que le hayan pegado una paliza, o sea, lo de Yeshua fue tremendo en cuanto a su rostro. Y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Pero me llama la atención cómo enlaza esta situación en la cual está hablando de cómo va a quedar desfigurado el rostro de Yeshua con la introducción del versículo. Dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. ¿Quién es ese pueblo? Es Israel. Son las doce casas de Israel. Son aquellos por los cuales él estaba dejando que su rostro fuera completamente desfigurado. Porque ese asombro que dice que muchos tienen acerca de su pueblo no tiene nada que ver con el diseño original que el Padre tenía para su pueblo. Está hablando de un pueblo pecador, idólatra, que se iba y se apartaba y se desviaba de los mandamientos y de la Torá del Señor. Y eso llamaba la atención a las naciones alrededor porque veían que era un pueblo que no era capaz de servir a su Dios. Y el Señor dice, yo voy a permitir que mi rostro sea completamente desfigurado para que mi pueblo reciba de nuevo revelación de quién es, de la identidad verdadera que yo le he dado cuando lo llamé como pueblo allí en el monte Sinaí. Y eso es lo que necesitamos todos. Revelación acerca de la identidad que el Padre nos ha dado. Y nosotros estamos en un camino de restauración. Ya hemos muchos roto con ese problema que había ahí de la teología de reemplazo, con ese velo que nos impedía ver la verdadera identidad que tenemos como creyentes cuando creemos en el sacrificio de Yeshua. Ya hemos roto, pero hay otras áreas quizás en nuestra vida que también tienen que ser velos quitados para tener una completa redención y una completa identidad tomada en nuestras vidas como pueblo del Señor, como parte de Israel que hemos sido injertados ahí en el olivo. Amén. Así que ahí vemos al profeta Isaías, el cual profetizó muchos detalles acerca de él. Es el profeta que más revelación ha tenido de todo este proceso de redención que Yeshua iba a traer para nosotros muriendo allí en el Calvario, ¿verdad? Así que él hizo o permitió que brotara. Pásame la siguiente. Yeshua permitió que le desfigurara el rostro y fueron los soldados romanos los que golpearon su rostro y arrancaron ahí y mesaron esa barba. Es el propósito que tenía Yeshua con todo esto era, como digo, para poder restaurar la imagen nuestra como parte del pueblo de Israel. Y estamos en un proceso de restauración. Esto no es algo que se hace en un día, en una semana, pero tenemos que estar permaneciendo firmes y clamando. Y cuando nosotros clamamos por esta sangre, uno de los beneficios que tomamos es que empieza a revelarse la identidad del Padre hacia nuestras vidas como Padre, pero también de nosotros como pueblo escogido que él tomó para su plan eterno, ¿verdad? Así que una de las cosas es eso, pero luego otra de las cosas que el Señor va a hacer es muy interesante y es que nosotros vamos a ser el medio que el Señor va a tomar para poder manifestar el Evangelio a las naciones. Cuando nosotros tenemos una identidad y sabemos realmente quiénes somos, es cuando ya estamos preparados verdaderamente para ir y predicarle el Evangelio a la gente. Pero ¿sabes qué Evangelio? El Evangelio que primero te fue revelado a ti. Porque no es un Evangelio de aquí, de que me cedo versículos y me desfé, no es eso, es cuando tú tienes las revelaciones, cuando ahí sales con ese poder del Ruach para poder manifestar el Evangelio y predicarlo para que esa bendición, esa revelación que tú has recibido, otros también la puedan recibir. Amén. Vamos al siguiente, a la aplicación de este versículo y cómo vamos a aplicar esta sangre, cómo vamos a orar con este derramamiento, con este cuarto derramamiento. Bueno, cuando nosotros sentimos que nuestra alma empieza a experimentar ataques del enemigo, ¿cuántos empiezan de repente a sentir como que se sienten tristes, se sienten con problemas de identidad, de baja autoestima? Quizá sientes que has estado con alguna persona y como que la persona te ha rechazado y tu alma empieza a angustiarse, a entristecerse, a apagarse. Son momentos en los cuales no puedes decir el gozo del Señor de mi fortaleza porque no lo sientes por ningún lado, ¿verdad? Empiezas a sentir todo ese rechazo. Por ejemplo, el rechazo es algo muy común en la vida de una persona. Eso es algo que apaga tu espíritu, apaga tu vida espiritual. Hay momentos en los cuales el enemigo usa sus artimañas y mueve sus personas que tiene alrededor tuyo preparadas para que empieces a sentirte deprimido, para que no tengas ganas de orar, no tengas ganas de ir a la reunión, ¿verdad? Que toca, de oración o la que sea. Cuando estás así, ¿qué tienes que hacer? Meterte en la cama y decir, ay, Señor, qué triste estoy, ¿verdad que no? Muchas veces reaccionamos en nuestra alma, con nuestras emociones, llorando, que nadie me quiere, no me entienden en la iglesia, en el trabajo, no entienden. Es el momento de ponerse firmes y tomar esta sangre y empezar a clamar. ¿Para qué? Para echar fuera todos esos espíritus de las tinieblas que te empiezan a oprimir y quizás ni te estás dando cuenta que ya llevas horas o días o incluso otras semanas, una temporada que te están oprimiendo. No puedes permitir que el enemigo oprima tu mente, oprima tu sentido de identidad que tú tienes. No puedes permitirlo. Por eso, Señor, derramó esa sangre para que tú la tomes y la tomes como una espada del Espíritu y empieces a guerrear contra tus enemigos espirituales. Amén. Luego, por otro lado, podemos aplicar esta sangre. Cuando tú empiezas a predicar la palabra, cuando tú le empiezas a testificar a alguien, y notas que hay un muro espiritual. ¿Cuántos han notado eso? Cuando hablas con alguien, yo no necesito enseñar a ese Yeshua para nada. Eso de Shabba, eso es de tonto, eso es de los judíos. Te empiezan con 20.000 argumentos y te empiezas a notar una barrera espiritual, ¿verdad? La sangre de Yeshua fue dada como un arma, como un martillo. Decía Isaías mismo, decía también en otro lugar, decía, me sois como un martillo de guerra. ¿Sabes lo que es un martillo? Lo que hace un martillo. Yo empiezo a golpear, 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 y al primer golpe, no haré el agujero. Pero si golpeo, 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 al final, ¿qué pasa? El agujero sale ahí a base de golpes. Así que aplicando la sangre, la sangre, la sangre de Yeshua, llega el momento en el cual los muros espirituales empiezan a derribarse. Porque vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Nuestra lucha no es contra personas que tú tienes alrededor ni contra la incredulidad de las personas. Es contra aquello espiritual que está manejando y está bloqueando las mentes y los corazones de esas personas. ¿Amén? Así que podemos usarla también como una llave ahí para poder tener más eficacia a la hora de predicar el Evangelio. Y luego esta sangre nos trae unos beneficios. Hablamos de los beneficios sobre tu vida cuando empiezas a orar aplicando este cuarto derramamiento de la sangre en la cual su rostro fue desfigurado. Y lo primero o el primer beneficio que tú vas a experimentar es que vas a experimentar el poder restaurar esa imagen del Eterno en tu vida. Es eso algo que el Señor quiere hacer en ti. Que tú te sientas identificado o identificada como un verdadero hijo o hija de nuestro Elohim celestial. ¿Sí? Es quitar de nosotros todos esos sentimientos negativos, todas esas mentiras que el enemigo puso en el pasado y todo eso por medio de la sangre podemos aplicarlo. Y lo segundo, el segundo beneficio es que cuando tú empiezas a aplicarlo sobre personas específicas por las cuales tú estás orando, tienes la habilidad de orar y provocar que pelos espirituales caigan de sus vidas y ellos puedan experimentar ese impacto de lo que es el poder del Evangelio, de lo que Yeshua hizo por cada uno de nosotros para darnos vida, salvación, vida eterna, vida abundante. Amén. Vamos a Isaías otra vez, a Isaías 52, 14, lo hemos leído antes, pero vamos a leer el versículo 15, en el 14 decía, cómo se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su rostro, su parecer, ahí volvemos a ver la imagen de Yeshua con su rostro desfigurado y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y el versículo 15 dice, así asombrará el Yeshua, vamos a cambiar el él por el Yeshua, así asombrará Yeshua a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Tomamos esta parte final del versículo, porque hay personas que no son capaces de ver ni de entender lo que tú les estás explicando cuando les cuentas la historia de salvación de Yeshua muriendo en el Calvario. Tú les hablas y parece como lo que les habla Chino. ¿Te ha pasado? ¿Qué me están diciendo esto que es? ¿Porque no ven ni entienden? Pero fíjate que el final del versículo, ¿qué dice? Dice, porque verán se les abrirá el ojo, los ojos del entendimiento. Por eso Pablo les instaba a los de Éfeso, para que oraran, para que se les abrieran los ojos del entendimiento. Porque es algo que si no se abren, tú no puedes ver. Verán lo que nunca les fue contado. Y cuando tú les cuentas la historia del Evangelio, no lo ven. Pero cuando empiezas a aplicar la sangre, es una llave para empujar a los enemigos que salgan de en medio, se rompan esos velos espirituales y la gente pueda ver aquello que tú le estás contando y entenderlo. Porque lo sientes ver y entender lo que jamás habían podido oír. Así que esto es importante también tener en cuenta a la hora de aplicar este cuarto derramamiento de la sangre de Yeshua. Muy bien, vamos al siguiente. Vamos ahí, a ver. Vale, este sí. Muy bien. Vamos a ver este 1 Corintios 15, 45-49. Vamos a ver esto, que nos habla acerca de cómo nosotros podemos recuperar esa imagen perdida del primer Adán. Decía Pablo a los de Corinto, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Y el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el Adán terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el Adán celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del Adán terrenal, traeremos también la imagen del Adán celestial. ¿De qué estaba hablando aquí Pablo? Simple. Estaba hablando del primer y segundo Adán. El primero, el que falló allí en el Edén, el que fue expulsado. Y el segundo Adán, que es nuestro Yeshua. Y está diciendo que nosotros hemos traído la imagen del primer Adán terrenal. ¿Cuánto la trajimos esa imagen? En el mismo momento que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre. En el momento en que se juntaron el óvulo y el espermatozoide, y el padre sopló ahí el espíritu ahí dentro. Ahí en el pacto también venía el recadito ahí, el regalito del pecado del primer Adán, el Adán terrenal. Y con él nacimos, y con él luchamos toda la vida, y tendremos que seguir luchando hasta que viene el segundo Adán, el de la imagen del Adán celestial. Y ese es el que todos recibimos cuando recibimos a Yeshua como nuestro Señor. Aquel día que tú dijiste realmente de corazón, yo sí, yo quiero que entres a mi corazón, Señor. Ahí empezó el proceso de restauración de tu alma, de la identidad de tu alma como creyente en Yeshua. Pero ha sido un proceso lleno de trabas. El enemigo siempre ha puesto trabas porque no quiere que tengas una identidad plena a la imagen de Yeshua. Por eso Pablo siempre decía a sus discípulos, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Yeshua, porque conforme me vayáis imitando, sin daros cuenta, cada vez os vais a parecer un poquito más también a Yeshua. Y ese es el proceso de restauración de nuestra identidad, de nuestras almas. Tomar la imagen del Adán celestial e ir, digamos, arrinconando esa imagen del primer Adán terrenal. No podemos librarnos al 100%, es imposible. Mientras estemos en esta tierra, aquí hay chicha, aquí hay carne, y seguirá por ahí. Pero sí que tenemos que aprender a sujetarla, la identidad del primer Adán y a soltar a través de nuestras vidas la identidad del segundo Adán. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender y por eso se nos dio esta sangre preciosa para que conforme oramos y la aplicamos sobre nuestras almas, nuestra identidad sea conformada a la identidad del Adán celestial. Amén. Así que vamos a ir al siguiente ahí. Porque cuando hablamos de una identidad que está dañada, hablamos de las mentiras que el enemigo te habló en algún momento de tu vida. ¿Cuántos podrían identificar alguna mentira que han creído del enemigo sobre sus propias vidas? Yo creo que todos, ¿verdad? Alguna mentira hay. Aquí nadie puede decir, no, yo no, a mí el diablo no me ha mentido. No. Pues si no te ha mentido el diablo, ¿quién? Tú eres el que más te ha mentido, porque ni siquiera te ha dado cuenta de las mentiras que te ha mentido el diablo. O sea que, imagínate a qué punto puede estar, ¿no? Pero todos hemos recibido mentiras del enemigo sobre nuestra vida, en nuestras almas, ¿no? Entonces, pregúntate a ti, tienes que hacerte esta pregunta, ¿cómo te ve tu Padre celestial? ¿Cómo te ve tu Padre celestial? Para eso tenemos un versículo. Job, capítulo 1 y versículo 8. ¿Recordáis la historia? Viene Satanás ante el Padre y le dice, che, ahí tienes a uno que sí, que dice que él es muy creyente, que él es, vamos, el no va más de lo más espiritual del mundo. Pero yo estoy seguro que si tú le permites un par de pruebas de la mierda, la gorda, verás como blasfema no se acuerda más de ti y se va al mundo. Y dice el Padre, vale, vamos a ver. Y sabemos toda la historia, ¿no? Pero fíjate lo que dice de Job, la imagen que, o sea, el concepto del Padre hacia Job, ¿eh? Dice, ¿no has considerado, podríamos poner ahí Satanás o casatán, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vaya descripción que el Padre da de Job, allí al diablo, como diciendo, a ver, toma, para que sepas quién es Job. A mí no me vas a engañar, tú eres el padre de la mentira, pero yo soy luz, soy la verdad. Entonces, a él no lo iba a engañar. Ahora vamos a hacer una cosita con este versículo. Vamos a quitar la palabra Job y vamos a poner tu nombre en el lugar de la palabra Job. ¿Sí? Ahora lo vamos a leer, cada uno lo va a leer, yo lo voy leyendo. Cuando lleguemos a la palabra Job, pon tu nombre, a ver si tú eres capaz de aceptar esa descripción que el Padre da de tu identidad, como un hijo o una hija del Señor. ¿Amén? Vamos a ello, vamos a la pregunta. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Valentín? Que como tengo micro serie más, pero yo tenía que haber oído por ahí, Moisés, Miguel, Maruca, me habré escuchado los nombres. Otra vez, venga, más fuerte. ¿No has considerado a mi siervo Valentín, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar? Ah, va con eco Esa es la descripción del Padre sobre tu vida. Si tú tienes tu identidad sanada, eso lo aceptas. Si hay algún problema dentro de ti, ahora mismo está en tu mente. ¿Será verdad que el Padre dice eso de mi vida? ¿Será que Valentín nos ha pasado un poco de roca y no es para tanto? Esta es la identidad que el Padre tiene sobre tu vida, lo que quiere tú manifiestes y creas. El diablo, evidentemente, quiere todo lo contrario, ¿verdad? Pero cuando tengas problemas y venga el enemigo, ya sabes, le dices, eh, ¿cómo no? Acuérdate, diablo, eh, eso es lo que el Padre dice de mí y esa identidad no me la vas a quitar tú por mucho que quieras. Así que os dejo eso ahí de regalito. Muy bien, vamos con el quinto derramamiento. Ese es el cuarto, vamos con el quinto, la semana que viene haremos el sexto y el séptimo. Vale, sí. Vamos a ver este quinto derramamiento que es cuando las manos del Señor fueron clavadas allí en el madero. Y ahora ya entramos a la parte final, donde es todo el tramo en el cual Yeshua va a ser clavado en el madero. Sí, y lo primero son las manos clavadas en el madero. ¿Para qué? Para que nuestras manos pudieran ser productivas, para que no fueran estériles. Vámonos al Salmo 22, 16. Dice, porque perros me han rodeado. Sí, es el de abajo, vale. Ay, que no tenía yo aquí el de romanos. Muy bien, vamos con romanos, que no lo tenía en la chuleta aquí. Romanos 10, 21. Dice, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo que, desobediente y rebelde. ¿Cuál es ese pueblo desobediente y rebelde? Israel. Somos nosotros, ¿verdad? Pero por causa de nuestra desobediencia y rebelión, él extendía sus manos siempre ofreciéndonos su ayuda. Pero ya que la rechazó hubo un momento en el cual él extendió sus manos para que nosotros ya de una vez por todas pudiéramos sacar esa desobediencia y esa rebeldía de nuestros corazones. Y ahí sí que entra el Salmo 22, 16. Dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron o perforaron mis manos y mis pies. O sea, con clavos en mis manos y en mis pies, de los cuales evidentemente salió una sangre preciosa que tenía una finalidad. Y vámonos al siguiente, Steven. Vámonos al propósito que el Señor tiene para que sus manos fueran clavadas. Ya que cuando esa sangre protó de las manos de Yeshua, fue para darnos tres cosas. Para que nosotros podamos movernos en el ámbito espiritual. Recuerda que nosotros, aunque caminamos aquí y en lo físico, en este mundo terrenal, nosotros andamos a la vez en el mundo espiritual. ¿Tú eres consciente, hermano hermana? De que hay un mundo paralelo espiritual donde se mueve el reino de las tinieblas, pero también se mueve el reino de la luz. Así que el Señor nos habilitó por medio de esas manos que fueron allí, inmovilizadas por un clavo en el madero, para que nuestras manos pudieran estar libres para actuar. En tres principios del mundo espiritual. Y es la autoridad lo primero. Lo segundo, en el poder. Y lo tercero, ¿en qué? En la productividad del reino. Es decir, llevar fruto. Por eso el Señor dijo, yo quiero de vosotros que llevéis, no fruto, sino mucho fruto. Esa es la idea del Padre y por eso Él dejó que sus manos fueran clavadas. ¿Tú sabes lo que puede ser la mano clavada? Nada. Está clavada. Está clavada. No tiene habilidad para trabajar, para estar clavada. Pero Él la clavó para que tus manos, que el enemigo detuvo muchos momentos de la vida, para que no puedas hacer todas las cosas que tú quieras. Ahora sí que tengas la habilidad para, por medio de esa sangre, puedas hacer todo lo que son los planes, los propósitos que el Eterno tiene para tu vida. Y para eso vamos a leerse el versículo. Mateo 10, versículo 1, donde dice, entonces, llamando a quién? A sus doce discípulos. ¿Sabes lo que simbolizan esos doce discípulos? Las doce casas de Israel. Es decir, aquí está diciendo Yeshua, entonces, llamando a todo Israel, podríamos decir, porque Israel tiene que ser el discípulo, ¿verdad? Del padre. ¿Qué hizo? Lo reprendió porque hacía lo que les daba la gana, no se acordaban del Shabbat, comía lo que les daba. ¿Hizo eso Yeshua y no? No, no, no. Aquí había un plan. Y el plan es, los llamó y ellos se presentan y cuando se presentan, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo primero que hace, habilitarlos para la guerra espiritual. ¿Sabes una cosa, hermano o hermana? Tú has nacido de nuevo, ¿verdad? Tú amas a Yeshua con todo tu corazón. Tú crees que Yeshua, tú no lo has visto ahí en la cruz, ¿verdad? Yo no lo he visto, pero yo he creído. Yo no sé cómo tomar, soy uno de los que no he visto, pero he creído. Y todos los que estamos aquí, no hemos visto, pero hemos creído, ¿verdad? Y hemos creído que esa mano fue clavada allí en madero, la top. ¿Sí? ¿Por qué las clavó allí? Para que se te diera autoridad sobre todo espíritu inmundo de la tiniebla. ¿Sí? Esos espíritus inmundos con una autoridad que el Padre te ha dado, tienen que ser derrotados. No puede ser que el enemigo te derrote a ti, sino que tú fuiste habilitado por medio de esta sangre para que tú puedas derrotar al enemigo. Y eso recibe una palabra que es autoridad. Les dio autoridad. Una cosa, cuando tú vas por ahí, ¿cuántos conducen en coche? La mayoría, ¿verdad? De los que son más adultos, conducen en coche. Cuando tú vas por la calle y se te cruza un policía y el policía hace así, ¿pasas del policía y sigues de largo como si nada? ¿No? ¿Seguro? Dependerá, dice el hermano. Dice que depende. O sea, que a veces te la has saltado. Cuando tú, si el policía es así, ¿tú qué haces? Mira, te sube el sudorcillo de golpe. Yo creo que sí, la top. El higariño se te sube, está aquí arriba, el corazón se te sale por la boca. ¿Qué habré hecho yo para que el policía me quiera parar? ¿Verdad? Y lo primero, vamos a ver, carne de identidad, carne de conducir, todo en orden, está bien, el seguro del coche, está bien. ¿Usted no ha visto ahí atrás? Está ahí, a ver qué multa te va a meter, si será de 100, de 200, de 300. ¿Por qué? ¿Por qué se nos pone el cuerpo así cuando vemos un policía? ¿Por qué ese hombre cuando acaba sus ocho horas se va a casa, se quita el traje y tú lo ves por la calle del mercador y no le hace ni caso? ¿Qué es lo que te da esa cosilla del poli? ¿El poli o el traje que lleva el poli? El traje, la chapita esta sobre todo que lleva aquí, ¿verdad? Cuando ve la chave, ¡ay, la multa que se viene! No, ni siquiera pensamos en la multa y que no llegamos al de menos esas cosas, ¿no? Pero luego tú lo ves por la noche del mercador y es que no sabe ni quién eres, se te cruza, adiós, buenas noches y ya está. O sea que eso es la autoridad del traje, eso se llama autoridad delegada. Y eso es lo que el Padre vino a darnos, Yeshua le vino a dar a sus doce discípulos y a todos nosotros también. Una autoridad delegada que cuando te vea el enemigo, diga al enemigo, ¡ah! Este me echa fuera y este me... ¡uh! Muy bien, eso es lo primero que te da el Padre, de autoridad, para que los echaran fuera. Y dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dí conmigo, el Padre me dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, eso es lo que el Padre nos ha concedido, ¿sí? Así que para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Practicar. Cuando veas a un enfermo, tú oras por el enfermo. ¿Se sana o no o se sana? Bueno, pero tú practicas. ¿Eh? Y cuando practicas, pues algún día alguno se va a sanar. Seguro. Pero si no oras, esta parte del versículo nunca en la vida se va a manifestar. ¿Verdad que no? Muy bien, vamos a ver la aplicación. Ahí tenemos las aplicaciones. Tenemos tres aplicaciones. Lo primero es que cuando nosotros necesitemos ver cualquier manifestación de poder del Eterno, como milagros, señales, sanidades, es lo que estábamos viendo ahora en ese versículo de Mateo 10.1, nosotros podemos clamar esa sangre de Yeshua, porque hemos dicho que es nuestra arma de guerra. Y cuando nosotros vamos a orar por sanidad para alguien, estamos en medio de una guerra espiritual y tenemos que ver esa manifestación de la sanidad, de los milagros, ¿verdad? Todo eso es la aplicación que podemos tomar. Pero también cuando nosotros necesitemos una intervención divina en medio de que estemos en medio de una batalla espiritual, en medio de guerra espiritual, para poder vencer a nuestros enemigos. Cuando empieza a moverse el enemigo alrededor de tu familia, con algún familiar, con alguien, incluso de la iglesia, del trabajo, en cualquier área, cuando tú notas que la cosa empieza a ponerse fea, calentita, ahí heavy, se empieza a poner ahí mal, que la cosa dices, ¿qué ha pasado hoy? Que mi jefe ha venido, que me tiene hoy un día cruzado. Ahí en vez de mirar al jefe, mira lo que le ha acompañado al jefe hoy al trabajo. Porque nuestra lucha no es contra sangre, ¿verdad? Ahí es cuando podemos clamar esa sangre para hacer, en el versículo de Mateo 10.1 dice que la autoridad sobre los escritos mundos es para echarlos fuera. ¿Sabes qué quiere decir eso? Para que no estén en el lugar donde tú estás, básicamente. Que tú estés en un ambiente tranquilo, relajado, no puedes vivir continuamente bajo una opresión. Y para eso se nos dio esa autoridad, para que cuando está en el mismo lugar, la luz y las tinieblas, ¿sabes quién se tiene que ir de ese lugar? Las tinieblas. Tú tienes que irte. Muchas veces abandonamos y decimos, me voy porque es que ese lugar, esa presión, no. Esa opresión es la que se tiene que ir del lugar, no te tienes que ir tú del lugar por causa de la opresión. Ese es el orden correcto. Cuando necesitemos despertar los dones del Rúa, del Espíritu Santo que hay en nuestra vida, nosotros clamamos esa sangre para que empiecen a manifestarse. La palabra profética, avivar el hablar en lengua, cualquier tipo de los nuevos dones del Espíritu se puedan manifestar a través de tu vida, porque tu Padre Celestial te ha equipado para que puedas salir a la batalla, a la guerra espiritual y puedas tener la victoria a través de Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a los beneficios, al siguiente. ¿Qué beneficios nos trae el que nuestro Señor dejara que le clavara la mano allí en la cruz? Bueno, pues lo primero es que nosotros podremos ver el poder de nuestro Padre Celestial interviniendo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces clamamos y no acabamos de ver una respuesta? Pero nosotros tenemos una llave para pedirle al Padre, clamarle para que esa respuesta venga y el poder del Eterno se manifieste en medio nuestro. A ver, y otro beneficio es para poder tener victoria en la guerra espiritual. Como decía antes, para que sea el enemigo el que sea derrotado y no tú el que tengas que vivir derrotas. Pablo decía, gracias sean dadas a nuestro Padre Celestial, el cual nos lleva de derrota en derrota. ¿No decía eso en el versículo? No, no, no. El cual nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo a través de la sangre preciosa de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Así que somos llamados a ser más que vencedores. Amén. Y otro beneficio sería que tú puedas experimentar más productividad en tu vida en todas las áreas, en el trabajo y en el ministerio, también, ¿sí? También incluso a la hora de usar los dones espirituales en tu ministerio, más personas sean beneficiadas por causa del ministerio que el Señor te entregó. Eso es algo que el Padre quiere hacer en estos tiempos finales. No nos podemos acostumbrar a esa vida de desierto, porque muchas veces nos acostumbramos a ese lenguaje. ¿Qué? ¿Cómo estás, hermano? Yo he atravesado un desierto, llevo ya, he perdido la cuenta de los años, no me acuerdo cuándo el Señor me metió en este desierto y aquí nunca pasa nada. ¿Cómo que nunca pasa nada? Si nosotros estamos en Yeshua, tienen que pasar cosas. Los ciegos ven, los ojos andan, decía la Escritura, ¿verdad? Y eso tiene que suceder, tiene que haber manifestaciones del poder de Dios donde se reúne su pueblo. Tenemos que clamar para que esas manifestaciones se den. Vamos al siguiente. Vamos a ver, y os quería preguntar esto. ¿Cuál es, a ver, todo el mundo levanta sus dos manos por un momento. ¿Cuál es el valor de tus dos manos? Tienes dos manos, ¿verdad? Sí. ¿Están clavadas como las del Señor en una cruz? ¿Verdad que no? Puedes bajarlas ya. Muy bien. Vamos a hacer esas dos preguntas ahí. ¿En cuántas actividades diferentes empleas tus manos en un día? ¿En muchas? ¿En pocas? ¿En nada? ¿En casi nada? Estás todo el día haciendo cosas, las mujeres no paran todo el día, las mujeres son aquí las que van, a los hombres, ¿sí? ¿Crees que podrías llevar una vida normal sin tus manos? ¿Seguro que no? ¿Alguien conoce a Nipushich? ¿Qué le pasa a este hermano? Es creyente. No tiene ni mano, ni piel, ni nada. Y míralo, tiene un ministerio poderoso. El año pasado estuvo por aquí, creo, por Marés Novo, en el norte. ¿Está casado? ¿Tiene tres hijos? ¿No ha perdido tiempo? ¿Ha tenido más hijos que algunos de vosotros? Hicieron un ministerio poderoso porque él decidió creerle al Señor. Que daba igual si tenía o no manos naturales, ni pies naturales, ni piernas naturales. Pero él sabía lo que tenía dentro, un corazón que ama al Señor. Amén. Así que nosotros, cuanto más, teniendo esta sangre preciosa de Yeshua, podemos hacer que nuestras manos sean productivas para el reino. Amén. Porque no se trata de hacer muchas cosas. Porque, ¿sabes una cosa? Si haces muchas cosas en lo natural, te convientes en una malta. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Que Yeshua tuvo que reprenderla un poquillo y decirle, Marta, está bien que me pongas aquí la comidita y hagas la colada y hagas tantas cosas. Pero ahora toca sentarse un ratito y escuchar la enseñanza que tengo que darle a ti y a María. Así que podemos hacer muchas cosas en lo natural. Pero lo que más le importa al Padre es todo lo que podemos hacer por él también, por el reino, por el avance del reino. Y para eso se nos dio esta llave, para ser habilitados y nuestras manos sean productivas para el reino. Amén. Amén. Ser productivos para el reino. Vamos a ver ahí en Marcos 16, 17 y 18. Porque hablamos de nuestras manos como un instrumento del Eterno para poder desatar su poder. Recordamos antes que se le había dado autoridad, se le había dado poder también a sus discípulos, se le dio Yeshua. Y vamos a ver la conexión que hay también con los dones del Espíritu. En Marcos 16, 17 y 18 dice, A los que creen que el Señor los puede usar, a los que tienen una identidad restaurada y creen que son parte del avance del reino de los cielos. Así que a todos esos que creen, dice que harán una cosa con sus manos. ¿Tenéis manos? ¿Sí? Vale, dice, ¿tomarán qué? Quiero oírlo con voz alta. ¿Tomarán en las manos? Uy, qué feo suena eso. Dice que tomarás con tus manos serpientes. ¿Qué pasaría ahora si apareciera uno por aquí dando vuelta? Según el versículo dice, que con la mano la tomarías. Te llamo a los bomberos. Te llamo a los bomberos. Te llamo a los bomberos. Uy, 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 uy. Aquí se equivocó el Señor. Dijo, a los que creen, llamarán a Miguel para que consumaran hojas. El hombre de campo. El hombre de campo. Está acostumbrado, vale. Fuera de tercapa. No, pero está diciendo que nuestras manos van a ser capaces de dominar las obras del enemigo. No estamos hablando de tomar una serpiente físicamente, que también, dado el caso, puede suceder evidentemente, ¿no? Aquí, un maldificio porque no, pero si hubiese sitios, sucederá. Pero nos está hablando mayormente de, con nuestras manos, dominar a nuestros enemigos por medio de nuestras acciones. No vamos a permitirle al enemigo que nos esclavice y nos lleve a hacer cosas que no deseamos hacer, que son contrarias a la palabra del Eterno, ¿ven? Y dice, y si le vienen cosa mortífera, no les hará daño. Y luego otra vez viene una acción con las manos. Dice, sobre los enfermos, ¿qué harán? Dice, pondrán sus manos y se morirán. Y sanarán, y sanarán. No, cambié igual el versículo. Pondrán sus manos y sanarán. Así que el Señor dice que pones la mano, porque Él la puso primero antes que tú, pero en el lugar que tú no la podías poner. Él la puso ahí en el madero y dejó que se la clavaran, para que tu mano fuera libre, para que ahora pudieras orar por alguien. Poner la mano y transmitirle esa unción del reino. Es una unción que sana y que lidera, ¿amén? Porque como pueblo del Señor, como congregación del Señor, hemos sido llamados a manifestar los dones del reino que el Padre los concedió por medio de su Espíritu. Y vamos al siguiente, y vamos ya a estar acabando. ¿Qué hora es? Bueno, ¿estamos muy tarde? Muy bien. Pues vamos a ver aquí cinco situaciones en las cuales se libera esta unción o este poder del Rua de Santidad en nuestras vidas, lo que el Padre quiere hacer en favor nuestro. Lo primero que quiere hacer el Padre es hacernos libres para poder amar a todos. ¿Tú sabes cómo puedes expresar amor? Con tus brazos, con un abrazo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas personas están incapacitadas por el enemigo, no son capaces ni siquiera de dar un abrazo? Les cuesta, ¿verdad? Así que amar a todos sin excepción. Y si es sin excepción, hay que tomarlo también. Hacer una puntualización ahí. Quiere decir, aquel que te cae bien y aquel que no te cae tan bien. Tenemos que amar a todos. Lo segundo por el cual se manifiesta este poder, esta unción, es para que podamos producir nuevas riquezas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a romper ese límite que te ha establecido la sociedad. ¿Sabes cuál es el límite de la sociedad? Tú eres un mileurista. ¿Cuántos años llevamos escuchando ese mensaje? Desde que se cambió de pesetas a oros. ¿Cuándo fue? En el 2000 aproximadamente. Llevamos ya más de 20 años con esa mentira aquí. Y que continuamente nos bombardean con ese mensaje a la sociedad. Mileurista. Nosotros no somos mileuristas. Mileurista es el mensaje de la sociedad. El mensaje del reino es que nosotros somos habilitados para generar riquezas. Siempre que tú estés obedeciendo las instrucciones del Padre de ser fieles en tus diemos, en las ofrendas, en lo que toque, en respecto a lo que tú tienes que darle a Él, de lo que Él te da. Porque dice que entonces, cuando tú siembras, se activa el principio de la siembra en la siega. Dice que Él derramará lluvia abundante. ¿Sí? Así que nosotros podemos producir nuevas riquezas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a romper ese límite del mileurismo en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que se puede romper ese límite? Así es. Se puede romper. Y no es que tú estés pensando ahora, mañana, el lunes voy, hablo con mi jefe y le digo que me da un aumento de sueldo. No se trata de eso. Se trata de que Él te sorprenda sobrenaturalmente. Porque la provisión del Padre viene por donde menos te imaginas. Por donde menos te imaginas. Y Él es el que si tú aplicas esta sangre con fe, Él va a hacer que este límite que te ha impuesto a la sociedad, que está ahí afuera, se rompa en el nombre de Yeshua. Muy bien. La tercera cuestión por la cual, no, aún en la anterior, aún no me he llegado ahí. La tercera cuestión por la cual se manifiesta esta unción o este poder es para que podamos hacer milagros en el nombre de Yeshua. Porque nos fue dado un nombre que es sobre todo nombre en el cual nosotros podemos ir y hacer todo aquello que hizo Yeshua también. Amén. Así que una de las cosas que hizo fue milagros, sanidades, liberaciones. Todo eso es para el pueblo del Eterno. Eso no es solamente para el pastor, para el ministro, para el apóstol. Eso es para todo el pueblo. Hay muchos creyentes que están confundidos al respecto. Se piensan, bueno, cuando hay algún problema, una enfermedad, vamos a llamar al pastor para que ore por el enfermo. Pero ¿por qué hay que llamar al pastor? Que es que el pastor tiene la exclusiva de orar por el enfermo. Porque yo cuando he leído antes el versículo que le da autoridad, es a los doce, no es a uno. Es a todos que somos pueblo que tenemos esa autoridad para poder volvernos en lo sobrenatural. Lo cuarto es para poder liberar a los que están en cautividad, aún a los que están endemoniados, a los que tienen alguna área de su vida que está aún atada por el enemigo. Tenemos que ayudarlos a que experimenten la libertad completa en sus vidas. Esas áreas en las cuales nunca pueden prosperar, cuando caen repetidamente en el mismo pecado, todo eso es ahí donde somos llamados, cuando somos libres por esta sangre de Yeshua, de sus manos clavadas en madero, somos habilitados para ayudar a otros a salir de su cautividad. También es lo que quiere el Padre. Y lo último es para que tú seas habilitado para dar más de lo que tú estás acostumbrado a recibir. Nosotros somos de los que hacemos esa oración que cuando venimos al Padre le decimos, Padre, dame, 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 dame. Hace toda la lista, dame, 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 amén. Y la haces una lista de, dame 50 cosas. ¿Alguna vez has hecho una lista de esas tú? Todo de, Padre, dame esto y dame lo otro, dame esto y dame. Pero si es que Lucas 6, 38, que esa es la llave, la clave, dice, da y se os darán. Medida buena, apretada, repeticida, darán en vuestro regazo. Porque con la medida con la cual tú mides, vas a volver a ser medido, dice el Señor. Así que esa es una llave poderosa. Acostúmbrate a aplicar el principio de dar. Si tus manos fueron libres porque las suyas fueron clavadas, es para que tú des. Y cuando digo, ah, desde todo, puedes dar a veces algo de dinero, algo de ayuda, pero también dar amor, dar tiempo, dar muchas cosas, ¿verdad? Y cuando tú das y das y das, luego vas a recibir, recibir, recibir. Porque ese es el principio del reino. Y para acabar hoy vamos a acabar con una, si lo pasas ya, una oración que vamos a hacer. Es una oración modelo un poco para ir aprendiendo cómo poder aplicar esta sangre. Evidentemente, esto no es que tú tienes que orar siempre así, pero sí que te dé las ideas, los principios en los cuales tú puedes tomar cuando tú estés orando por diferentes situaciones. Espero que esto te pueda ayudar en diferentes situaciones de tu vida. Sí, así que vamos a hacer esta oración. Si queréis levantaros por un momento, y ya estamos terminando por hoy, vamos a orar aplicando el poder de la sangre que brotó de las manos de Yeshua para, en este caso específico, poder activar todos esos dones espirituales que nos fueron concedidos como miembros del cuerpo del Señor. Cada uno tiene unos dones, unos talentos diferentes, algunos son iguales, pero otros que yo tengo, tú no tienes, y tú tienes y yo no tengo, ¿verdad? Así que vamos a orar para que en forma personal se manifiesten esos dones, esas manifestaciones del ruar de santidad en nuestras vidas. Y oramos diciendo, si queréis acompañar, Gracias, Señor, porque me redimiste, me has ungido y has puesto tu mano sobre mi vida. Hoy declaro que por el poder de la sangre que brotó de tus manos clavadas en el madero, tus dones espirituales se activan dentro de mí. Gracias porque tocaste mi lengua para expresar tu mensaje profético, para adorarte en la lengua celestial del ruar del espíritu, y para entender lo que tú me viniste. Gracias porque activaste mi fe para que ocurran sanidades y milagros a través de mi vida. Gracias porque me has dado ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus para poder vencer a los poderes de las tinieblas. Y gracias porque tu mano poderosa doblegó al enemigo y lo destruyó con el poder de tu sangre. Te alabo, Padre, en el nombre, que sobre todo en nombre, Yeshua, Hamasíach, y todos decimos, Amén y Amén. Muy bien, hasta aquí. Pues comparto esta palabra. El Eterno nos bendiga mucho. Hasta la semana que viene, cerramos ya esta serie.